Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón, tú sabes Si me dieran elegir una vez más, te elegirías sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe ni motivo ni razón para dudarlo en un segundo Es que tú has sido lo mejor, que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Y que no me pasas con el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mis besos Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Y todavía me preguntas si te quiero Te quiero Explícale no Si quieres o no es querer Entonces dime tú lo que será Yo necesito de tus besos Para poder respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada En este mundo Uno, tres, afuera Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Explícale no Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Vamos, vamos Vamos, a ver Como te lo explico de otra forma Batule, vamos arriba No duden más No duden más Que te lo cuena No tengo nada Si yo todo te lo he dado No duden más Que te lo cuena No tengo nada Mira, todo te lo he dado 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 Me pediste galletica Como te lo he dado A ver No te he traguelaoo Todo te lo he dado Mírame de frente Todo te lo he dado No me des de la Todo te lo he dado Todo te lo he dado Todo te lo di, todo te lo di, todo te lo di, todo te lo di. Todo te lo di, todo te lo di, todo te lo di, todo te lo di. Mira, no confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien eres. Tú sabes, estos son los cuatro, pa' tu le DJ de nuevo poniéndote en serio. Tú sabes, esto es en serio, yo lo veo.